Una de las cosas más repulsivas que existe en política es a Keiko Fujimori terruqueando a la izquierda. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Fujimorismo se relacionó con una organización similar a Sendero. ¿A qué me refiero? Bueno, el primer Guido Bellido ha dicho que el Estado peruano va a pedir a Chile que se amplíe la extradición de Fujimori por el caso de venta de armas a las FARC. Para los que no conocen este caso, en el año 1999, Alberto Fujimori y Motecino compraron armas a Jordania para después vendérselas a las FARC, que es una organización similar a Sendero que existía en Colombia. Es decir, el Fujimorismo realmente actúa con hipocresía cuando denuncia a la izquierda de ser terrucos, cuando ellos se relacionaron con las FARC. Claro, esta relación con las FARC no era desde un punto de vista ideológico, no, era simplemente con el ánimo de hacer negocios ilícitos, de enriquecerse de forma ilícita, es decir, simplemente porque el Fujimori y Motecinos eran unos corruptos, era igual, tuvieron relaciones con una organización similar a Sendero, se dan cuenta del grado de hipocresía y cinismo de esta gente. Después de esto, ellos no tenían autoridad moral para aterruquear a nadie, porque son unos descarados, es decir, son tan corruptos, que ya no les bastaba simplemente con sobornar a políticos, empresarios, robar dinero de las arcas del Estado, sino que encima hacían negocios con las FARC. Es realmente descarado la actitud de Keiko Fujimori y de su partido, y lo peor de todo es que hay medios de comunicación que le dan espacio para eso. Hay canales de televisión, hay radios, hay periódicos, hay medios digitales que le dan espacio para que esta gente de forma descarada derruquea al resto cuando ellos hicieron negocios corruptos, con una organización similar a Sendero. Es realmente un grado de cinismo nunca antes visto en la política. Y lo peor de todo, que toda esta gente tiene el apoyo de los grupos económicos. Esos empresarios que se llenan la boca diciendo que quieren lo mejor para el Perú, que quieren un país mejor, bueno, no les importa nada de esto, y apoyaron descaradamente a Keiko Fujimori. Financiaron ilícitamente a Keiko Fujimori. Y encima de eso, apoyan esta actitud abiertamente antidemocrática y golpista de atacar a Héctor Béjar, al cual han tumbado de la Cancillería con el apoyo de la Marina de Guerra, que actuó de forma golpista para presionar al gobierno, que lamentablemente se dejó someter por esta institución golpista y terminaron renunciando a Héctor Béjar, porque como dice él, él no renunció, le pidieron la renuncia. Entonces, esto es para que vean la clase política que tenemos. Gente descarada, cínica, que hizo negocios corruptos con una organización similar a Sendero, que tiene el fujimorismo a su asesor presidencial, a Montesinos, preso 20 años por este caso de la venta de árboles a las FARC. Y ahora, el primer Guido Bellido ha dicho que el Estado peruano va a pedir que Chile extradite a Fujimori por ese caso de venta de árboles a las FARC. Y esperemos realmente de que sea justicia y Fujimori también pague por esto, porque esta gente es tan corrupta, repito, que no les importó hacer negocios, incluso con organizaciones que ellos rechacen ideológicamente, como son las FARC. Porque para Fujimori, las FARC, al igual que Sendero, son comunistas, pero cuando se trata de robar, de enriquecerse ilícitamente, no importa nada. Es realmente un desastre, un desastre lo que hizo Fujimori, hemos decidido en el Perú, y ese desastre es lo que admira Kiko Fujimori, y ese desastre es lo que reivindica el Fujimorismo, y ese desastre es lo que quiere imponer en el Perú. No lo podemos permitir. Gracias.